El Salario Rosa es un programa que nació para reconocer a los más valiosos de las familias, que son las amas de casa, ya que en cada una de ellas hay una historia de dedicación, compromiso, responsabilidad y esfuerzo para sacar adelante a cada uno de los integrantes de su familia. Esto lo afirmó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, durante la entrega del Salario Rosa a más de 4.000 mujeres de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Cuautitlán Izcali. El mandatario mexiquense informó que este programa ya llega a más de 337.000 amas de casa.